A casi 20 años de que abrió sus puertas al público como centro cultural y que el paso de los años le provocó un deterioro natural, ya le meten mano al Vito Leizo Robles. Se le están invirtiendo 17 millones de pesos estatales para recuperar este histórico edificio. También se va a ampliar. La casa recobra su tamaño original y a nosotros nos amplía las posibilidades de dar mayor servicio a los saltillenses y a los coahuilenses en general. Las obras de restauración eran ya importantes hacia 19 años que se inauguró el Vito, casi 19, entonces estas casas antiguas necesitan continuo mantenimiento para mantenerse funcionales. Y lo de la ampliación, el señor gobernador tiene el proyecto de que ahí vamos a poner bibliotecas privadas que nos han donado al Vito Leizo Robles, bibliotecas y archivos que no hemos recogido porque no tenemos espacio para colocarlas. La reapertura del centro cultural será el mes de agosto y ya se tienen programadas algunas actividades como la exposición de Carmen Parra, la presentación de los libros, el regreso del camarada Ricardo Flores Magón y una breve historia de la Revolución Mexicana. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández.